Te quiero hoy, mi linda muñequita, yo sé que tú comprendes las penas que hay en mí. Te adoro hoy, mi linda muchachita, yo sé que tú comprendes mi amor sentimental. Tú me quisiste, te quise yo a ti, hoy que te alejas y te vas de mí. Ven, ven, ven dulce bien, ven a darme los besos de amor, que sin ellos no puede vivir mi corazón. Página blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor. Ven, ven, ven dulce bien, ven a darme los besos de amor, que sin ellos no puede vivir mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Adiós. Gracias por ver el video